Lesiones de pulmones, hígado, ganglios linfáticos, problemas del aparato digestivo, neumonía, celulitis, tuberculosis, abscesos y anemia son algunos de los efectos que provoca la enfermedad granulomatosa crónica. Se estima que más del 50% de los pacientes con este padecimiento vive la enfermedad con efectos como diarrea, dolor abdominal y falta de crecimiento. El tratamiento de células T podría ser la opción para vencer esta enfermedad. Johan juega feliz en su casa en un suburbio acomodado de Washington. Nadie diría que a su corta edad ya pasó por quimioterapia, un trasplante de médula ósea y un tratamiento experimental para fortalecer sus defensas. El pequeño heredó de su madre un gen que causa un trastorno a menudo mortal antes de los 10 años, la enfermedad granulomatosa crónica. En la enfermedad granulomatosa crónica, el sistema inmunológico simplemente no funciona correctamente. Cosas tan simples que a los niños pequeños les encanta hacer, como jugar en el heno o ir al río, son grandes, no. El hermano de Maren murió a los 7 años por la misma enfermedad, por lo que ella y su marido no dudaron al decidir un tratamiento para Johan, un trasplante de médula ósea, un procedimiento arriesgado pero que permite la curación. Este tipo de trasplante tiene una importante desventaja. Durante los primeros meses, las defensas del receptor se debilitan severamente y la más mínima infección puede llevarlo al hospital. Un nuevo tratamiento, aún experimental, conocido como terapia con células T, apunta a sobrellevar ese período vulnerable. Después de dos décadas de ensayos clínicos, se utiliza para tratar a cada vez más pacientes. Johan es uno de ellos. Podemos tomar células T de un donante de trasplante de médula ósea, seleccionar las que combaten los virus y luego devolverlas al receptor para aumentar su inmunidad contra varios virus. En abril de 2018, Johan recibió un trasplante de médula de su hermano mayor, Thomas. El segundo paso fue la terapia celular preventiva. De la sangre de Thomas, los médicos extrajeron células T, glóbulos blancos especializados, que ya habían tenido contacto con seis virus. Las multiplicaron y luego se las inyectaron a Johan, asegurando inmediatamente protección contra esos seis virus de forma preventiva. La esperanza es que el sistema inmunitario de su hermano le dé una vida normal sin ninguna de las complicaciones de esta enfermedad. La principal aplicación de esta inmunoterapia, aún en fase experimental, es para el cáncer, pero el médico espera que pronto esté disponible contra los virus para pacientes inmunodeprimidos, como Johan. El obstáculo sigue siendo la complejidad técnica y el costo, muy elevado, que actualmente restringe el procedimiento a apenas unos 30 centros en Estados Unidos.